Hablar del deporte intercolegial de Cartagena es hablar de la institución educativa Soledad Acosta de San Pedro, una institución que le ha apostado desde su misionalidad al deporte, contribuyendo así al proceso de formación integral de generaciones de estudiantes. Esta institución tiene una trayectoria en lo que tiene que ver a lo deportivo y por supuesto a lo académico. Esto ha contribuido notablemente a que desde hace mucho tiempo los mejores y las mejores deportistas en algunos renglones en la ciudad de Cartagena hayan egresado de esta institución. El éxito del voleibol en el colegio y el deporte como tal creo que ha sido muy importante. El apoyo incondicional de la administración y los rectores que han estado presentes aquí en la institución siempre han apoyado el deporte incondicionalmente. Hemos sido campeones nacionales en el 2010, 2011 masculino-femenino, en el 2018 masculino. Para ese distrital hemos sido campeones casi todos los años. Participé en los Juegos Intercolegiados del 2022. Quedamos de campeones. Fue una experiencia muy gratificante para mí. Ver cómo el equipo de la SAE llevó toda su barra y todo emocionante. Al saber nosotras que obtuvimos el triunfo, ya llevamos como que el orgullo de poder representar bien a nuestra institución. Deportes como el voleibol, baloncesto, fútbol y patinaje han logrado posicionar a esta institución como una de las mejores a nivel intercolegial, regional y nacional. Gracias al trabajo en equipo de su rector, docentes y entrenadores, el estudiante atleta y esista puede desarrollar sus capacidades en un ambiente propicio para el deporte. En el colegio varias veces hemos quedado en terceros lugares, en varios años antes de la pandemia y el año pasado hemos quedado subcampeones. Un gran logro para nosotros, ya que por ejemplo yo no había llegado a ese puesto en el colegio. Para mí ha sido bastante complejo balancear las cosas del colegio con las cosas del deporte, ya que por ejemplo consume demasiado mi tiempo, pero ha sido bastante más facilitado gracias a los profesores y gracias al apoyo del colegio, por ejemplo en salir en medio de clases hacia un partido o una práctica, ya que el colegio apoya mucho el deporte y apoya mucho a sus deportistas también. No nos oponemos a darle el permiso a estos chicos porque sabemos de que esa práctica de ese deporte les va a servir para un futuro para ellos poderse desempeñar. No todos tienen la oportunidad del ingreso a una universidad y si ellos tienen esta cualidad deportiva, ellos más adelante pueden sacar provecho de este deporte a nivel profesional. Hacemos un llamado al resto de compañeros directivos docentes para que efectivamente atiendan el llamado del gobierno distrital inscribiendo a sus instituciones en el desarrollo de los juegos intercolillados. Creemos que el deporte es un buen elemento y un buen espacio para construir o contribuir a la formación integral de los jóvenes. ¡Gracias por ver el video!